...donde se aborda al niño desde todos los lugares, digamos. Hay especialistas de todas las índoles. Están sobre el niño y trabajando sobre lo que ellos necesitan. Es único, ¿verdad? El conocer a Ana María fue lo que decidió tu pertenencia a este proyecto, ¿no? Y el nombre del Nido también. El Nido me encantó, me llenó de... me... 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 me conmovió desde el primer momento y después, bueno, llegué a conocerlo, vine, recorrí el lugar, conocí a Ana María Menéndez, que es su directora, ella también pediatra, a todos los profesionales que están trabajando y poniendo su corazón y todo su conocimiento al servicio del Nido. Y bueno, y a partir de ese momento no tuve ninguna duda de que yo también quería formar parte de este gran proyecto. Acá cerca está un centro de la Fundación Conin, que tiene una larguísima experiencia en todo el país con relación a el estímulo también integral en distintos centros sobre la experiencia contra la desnutrición del doctor Albino. Así que de algún modo esto se transforma en una especie de complemento. de hecho estaba el director del Centro de la Fundación Conin, ¿no? San Isidro es un polo de salud, es el segundo polo de salud del país después de la Ciudad de Buenos Aires, justamente por el esfuerzo de los privados, el esfuerzo de los públicos y el esfuerzo de la organización de la Fundación Conin. Sí, justamente. Doctor Ponce, ¿tanto trabajo se ve plasmado en el bajo índice de mortalidad infantil que tiene San Isidro? San Isidro tenía en este lugar, en este epicentro, que era la zona cercana a todas las villas de emergencia, de Bécard, de Bulón, el párroco que estuvo con nosotros, el antiguo párroco de la Cava, el antiguo párroco de Bécard, actual párroco del bajo Bulón, en Santa María del Camino. Bueno, en buena hora que vino él a darnos la bendición en el proyecto. En el año 84, nacimiento de la democracia, la mortalidad infantil, la cara era la más alta, era el 26 por mil, quiere decir, que nacían por cada mil chicos al año, fallecían 26 chicos. Hoy, la mortalidad es del 7.6. Tenemos momentos de debajo del 7 por mil. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que su índice es suizo, un índice soñado. ¿Por qué es suizo? Porque en Suiza casi no nacen chicos, entonces como nacen chicos, puede tener hasta una mejor estadística. Esto mucho tiene que ver con lo que se viene diciendo en el hospital materno infantil con la estimulación temprana. Salimos un cachito acá y notamos... Salimos un cachito acá y notamos...